Buenas tardes compañeros en estudio y televidentes que ahora están pendientes de este espacio se ha realizado un operativo de impacto por parte de la Policía Nacional en el sector del Chile Protección Santa Bárbara, Colinda, con el municipio de Nueva Arcadia, Copán esto pues en un bus le ha dado detención a cuatro individuos quienes en el interior de unas mochilas que exportaban se les encontró aproximadamente once paquetes de supuesta droga, marihuana, pero que si el suboficial Delvin Castro él es su jefe de la Administratura Municipal de Policía Nueva Arcadia, Copán quien nos dé más detalles, buenas tardes Buenas tardes estimado, si es correcto el día de hoy pues después de una operación de vigilancia que tenía hace dos meses, se le venía dando seguimiento a este grupo de personas tenía la información de que estaban subiendo lo que es a las aldeas de Protección Santa Bárbara a lo que es a traer droga y así que el día de hoy se les hizo seguimiento a través de personal de inteligencia de la DPI se les hizo seguimiento de los diferentes lugares hasta lograr la detención de ellos en lo que es el desvío de la aldea de Chalmeca a la altura pues de lo que es ahí de la carretera PA4 el sector de la entrada de Copán se le dio detención a cuatro personas de sexo masculino cortando pues en unas mochilas lo que es la cantidad de once paquetes envueltos en aceite clarito supuestamente con hierba que por su fisionomía, olor podría ser marihuana estos ya están siendo remitidos a las ingenierías para que se les lleve el caso del delito pues que ellos pudieron haber cometido en este caso sería tráfico de drogas es correcto, en este momento pues se están haciendo los trámites correspondientes y las coordinaciones con el fiscal de turno del Ministerio Público perdón, de aquí de Nueva Arcadia Copán se le pondrá la orden por los detenidos al igual que los indicios recolectados y a su vez pues esto presentará requerimiento a los juzgados correspondientes Muchas gracias al su oficial de Alvin Castro esto es lo que ha ocurrido hace unos minutos acá en el sector de Nueva Arcadia Copán se le ha dado atención a cuatro personas y la policía pues está actuando de forma bastante pronta en este tipo de delitos de trasiego de drogas que ocurre en esta zona montañosa de protección de Nueva Arcadia Copán compañeros, si no hay preguntas regreso con ustedes a Estudios a Estudios a Estudios